¡Muy bien! Como cada semana tenemos un programa muy dinámico, hemos visto distintos rubros, distintas cuestiones importantes de nuestra agricultura nacional. Y vamos a ir ahora al mercado mayorista de los vellegores. ¿Dónde estará nuestro amigo Enrique Veloso? ¡Qué sorpresa nos trae este muchacho! ¡Vamos con él! Amigos de Agenda Agrícola, gusto saludarlos. Nos partimos hoy día esta nota mostrando la palta que fue el tema de la semana donde se rumoreó que el kilo podría llegar a 10.000 pesos. Pero podemos ver, todo es una gran falsa alarma porque la palta está todavía a muy buen precio. Hay mucha palta todavía y ya está entrando la palta que viene de Perú y también la palta mexicana. Así que, buena noticia para los consumidores, tranquilos, la palta no va a subir más calma, lo digo yo. Así que si cualquier cosa me pasa la cuenta a mí. Pero no vamos a hablar hoy día de la palta, vamos a hablar de otro tema que nos convoca, que es un fruto que dura muy poco. Un fruto que de verdad vale la pena conversar porque es tan cortita la temporada que de verdad es importante mencionarlo por lo rico que es y por el alto consumo que tiene acá en Chile. Me refiero a los higos, al higo en general. Y para hablar un poquito más del higo, me encuentro aquí con la señora Flor González. ¿Cómo está señora Flor? Del local Frutas Siempre Fresca, acá local 210 Plata Banda. Señora Flor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios mi amor. Oigo, usted me dijo que le encantaba comer higo, ¿no? A mí me encanta comer higo, me enseñé a comer porque en Colombia no se come. Usted es de Colombia, no se come higo, ¿ok? Lo aprendió que en Chile. En Colombia se come pero verde. ¿Verde? Verde. Ya. ¿Cómo se lo come usted entonces? Muestre, enséñale a Juan Pablo Mate porque este guapo que sabe, no tiene ni idea, solo se lo come en un pastel, hombre. Juan Pablo, yo lo pelo así, no me gusta con cáscara. Ya. Yo lo pelo. Perfecto. Y después de pelarlo a la boca. A la boca. Me lo tengo que comer. Pero cómese loco y ya, basta. Muy bien. Así nomás. Muy bien. ¿Puedo hacer yo el intento ahora? Ahora no sé el intento. Ya. Benito con Pablo, me van a enseñar aquí a pelar higo, a ver cómo va la cosa. Usted me dice que así, ¿no es cierto de acá? Ajá. Ah, sí. Ahí va saliendo la cascarita. Sacando la cascarita. Perfecto. Mira. Para hacer... Para hacer primera vez, voy como avión, ¿eh? Voy como avión. Vamos a volar acá, ¿eh? Está riquísimo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Cuéntanos, precio, ¿cómo está hoy día? Sabemos que la temporada dura muy poco, ¿cuánto está el precio hoy día? Mi amor, a 3.000 el kilo. 3.000 el kilo. ¿Y hasta cuándo tenemos higo acá en el mercado? La verdad, todos los días no llegan. Llega un día, otro día no llega, está así. Pero cortito, yo me imagino que aquí dos semanas más ya empieza a bajar la fruta, ¿no? La fruta, sí. Sí. Dos semanas más ya no hay más en el mercado. Ya no hay más, o ya está el precio más económico. Entonces le hagan invitación a la gente para que venga a comer higo, entonces. Que vengan a comer higo, es tan barato. Aprovechen. Aprovechen. Acá donde es la flor. ¿Dónde es la flor? Ya lo saben. Juan Pablo, amigo de Agenda Agrícola. Desde acá, donde la flor, me despido. Desde local 210 de Plata Banda. Nos vemos hasta la próxima semana. Seguiré comiendo higo. Chau, chau. Está rico. Y no sabe pelar un higo. Qué ignorante, por Dios santo, don Enrique Veloso. Mire, usted haga lo siguiente. Agárase unas par de cajitas, las manda aquí a los estudios de Agenda Agrícola. Y aquí le vamos a enseñar a pelar uno a uno cada uno con los higos. Vamos con don Gonzalo, con don Roe, con el Pato, la Ceci, todo. Le vamos a enseñar a Carlito también, que es bravo para el higo. Vamos a disfrutar los higos. Le vamos a enseñar cómo se hace eso. Y otra cosa, ya no tenemos libretas, porque las deudas ya hacen una locura. Lo que sí vamos a tener claro, vamos a estar por ahí y vamos a hacerle seguimiento al precio de la palta. Los higos, me pregunten a mí nomás, yo me hago responsable, es lindo. El precio de la palta, que efectivamente hay una expectativa que quisiera mucho, se ha mantenido ahí. Vamos a ver cómo sigue el precio de la palta, de esa maravillosa palta haz que tanto nos gusta día a día. Muy bien, Enrique. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor Empresa Sutil Dow Chile Anasac, impulsando un mejor futuro CMPC, creando valor natural Y SNA, el futuro se cultiva ¿Qué quieren que les diga? Excelente programa Agenda Agrícola Y muchas gracias por acá, se van a estar ahí junto con nosotros. No dejen de ver nuestra página web.